hola hola buenos días familia bienvenidos un día más por aquí el invernadero sólo les voy a enseñar unas pocas plantitas por acá antes de empezar el vídeo el día de hoy ya que por ahí hay personas que me han dicho que el año pasado pues ya tenía esto de que mostraba mis plantitas al inicio de cada vídeo así que en honor a los que me están preguntando que quieren ver cómo van mis plantitas miren así están por acá así van mis plantas en el invernadero pues nada espero que me acompañes por allí voy a hacer unos trasplantes ahorita ya que estamos en las temporadas y el trasplante voy a remover algunos hijuelos de algunas plantas también y ya te lo voy a ir mostrando que es lo que vamos a hacer el día de hoy muchísimas muchísimas gracias por haber llegado por acá y todo ese apoyo que da a mis dos canales estoy agradecido con todos los suscriptores en los dos canales en mi otro canal del blog gracias que ya llegamos a mis suscriptores estoy muy contento y pues también en agradecimiento mucho con todos los que están como miembros del canal actualmente gracias por siempre estar por acá ya pues también haciéndote la invitación que si todavía no te has suscrito a este canal pero te gusta el contenido y me quieres apoyar en el botoncito que está abajo que dice suscribirse le das por allí no más es completamente gratis no tienes que gastar ningún dinero ni nada así solamente el apoyo para que yo pueda seguir creando este contenido y poder compartir todo lo que yo voy haciendo por acá en mi invernadero ya les he comentado en vídeos anteriores no soy profesional solo soy un apasionado por estas plantas y pues todo lo que me va funcionando a mí el que voy haciendo el día a día pues me gusta compartirlo con ustedes por acá bueno vean tengo por acá mi cupido esta es la cupido que tengo por acá y miren todos los siguelos que tienen por acá alrededor y pues me comprometí a enviar enviar una cupido de regalito que se me olvidó ponerle en el en el paquete que envié la semana pasada así que hoy madrugué por acá para venir a desplantar mi cupido y hacerle de una vez la separación de todos los siguelos que tienen y vamos a ver cuántos siguelos sacamos de esta lindo cupido el día de hoy del año pasado esto es bien proliferación porque el año pasado le saqué varios hijitos que los vendí y el único que con el que yo me quede es este que ya les he mostrado en vídeos anteriores pero como lo dejé en esta maceta les digo que aquí no no se desarrolla no se crece mucho porque este como no le doy más espacio en la maceta y así pero acá se ha mantenido como les digo que si uno quiere como ver a sus plantas crecerse y hacerse más grande pues simplemente sólo le va cambiando de maceta progresivamente para que la planta se vaya haciendo más grande pero yo he querido mantenerla así pequeñita y me ha gustado como se ve en esta en esta maceta así pequeña por eso le he dejado por acá no sé si más adelante me dé el quererla el quererla mover pero como ven así de grande estaban el año pasado que los los saque los todos los hijuelos y pues como les digo todos los demás los vendí el año pasado y sólo me quedé con ese y pues acá con la madre que ya éste generó muchos nuevos hijuelos por acá entonces la voy a desplantar y le vamos a sacarlos los los hijos que tienen de hecho que son varios hijos los que voy a sacar ahora y les quería mostrar miren tengo una charola por acá está que me estaban dando ganas de hacer un arreglito con ella y poner acá algunos de los hijos los que de los que voy a sacar pero estoy en duda todavía no sé pero miren ya días la tenía por allí guardada y se me hace que está bonita como para hacer un arreglito acá y poner algunos de los hijos los que van a ver los hijos los se los voy enseñando poco a poco los que voy a ir sacando el día de hoy miren que también tengo por aquí estos aloe que los quiero también este está lo tenía dentro de la casa tiene varios siguelos por acá también aprovechando de que traje la cupido que lo voy a remover y vuelo le voy a remover unos siguelos también a este porque veo de que ya está incluso no sé si está cambiarla también ya de maceta y dejar tal vez este más grande citó aquí bueno ya voy a ver y tengo este otro también bien que también este quiero separar de todos estos hijos los que tienen también por allí entonces ya que iba a hacer este trabajo con la cupido dije que también estos necesitaban que le hiciera lo mismo esto no tengo que enviarle a nadie porque este solo es la cupido que debo de de sacar los hijos los hoy por eso que me comprometí que se me había escapado entonces ya traje la charola por aquí vamos a comenzar primero con la comida y después voy a seguir con estas dos bueno vamos a la obra aquí vamos a ver quién nos sale yo creo sin más recuerdo pero ustedes también que me siguen me dejan saber si me equivoco pero creo que está cumplido tengo quizás hace como aproximadamente juntos unos dos meses que le renové el sustrato de la novela todo el sustrato porque se recuerda que tuve como problemas que la humedad ambiental aquí en mi invernadero subió entonces tuve así como revisando bien casi la mayoría no lo puedo decir que todas pero casi la mayoría de todas mis plantas y les dije en esa ocasión que no le iba a remover los higuelos porque estaba bien húmedo todo miren me salió con raíces así que este solo miren la cantidad de raíces que están saliendo en todas estas este cupido chiquititas están saliendo un poco con raíces así que me encanta aunque sé que van a ver algunas que quizás no van a salir con con sus raíces van a salir como esquejes pero no hay ningún problema porque he dejado que el sustrato se ponga súper seco para hacer este trabajo el día de hoy como les decía hace como no sé si fue dos meses o tres meses alguien por allí me puede corregir me dejen los comentarios y de acuerdo yo creo que sí porque miren estoy viendo que es como sustrato nuevo y no está tan compactado yo creo que no me estoy equivocando como tantas cosas que tengo que hacer aquí en el invernadero pero yo creo de que estoy en lo correcto hace como 12 si fue dos meses o tres meses le renové todo el sustrato para sacar el sustrato que había estado expuesto a temperaturas en dos temperaturas también a humedades altas porque el invernadero pues como no lo no había encendido el deshumidificador pues la humedad ambiental subió demasiado y estuve tratando de salvar mis plantitas y miren pues esta está perfecta yo me recuerdo de que estaba súper húmedo y estaba todo como que queriéndose podrir y así pero bien en esa ocasión le quitamos todo ese sustrato se lo cambiamos le puse sustrato seco nuevo y pues vean está perfectas condiciones y sus hijos los han seguido desarrollando en perfectas condiciones así que hoy sólo le vamos a agregar un poquito más de del sustrato de este que he preparado nuevo para hoy así que está está cupido se las caló porque hace tres meses le renovamos su sustrato y hoy le estamos renovando otra vez su sustrato mire me va a quedar así ya voy a ver si le pongo la la piedrita en la en la capa superior en la parte de arriba pero primero voy a ubicar bien estos y juegos donde los voy a dejar aunque uno de estos creo que el más grandecito no sé si este o el más grande quiero no sé si este es más grande bueno yo creo que está más pequeño lo voy a dejar de una vez acá en esta maceta que está de cerámica este el más grande estoy diciendo más grande más grande nunca les digo para que es el que le voy a enviar a la persona que me había hecho la comprita que les digo no sé si me han entendido lo lo que les he querido decir la semana pasada recibí muchas órdenes como yo les digo ustedes de que a veces como que se ponen de acuerdo que hay semanas quien nadie me contacta pero en semanas que le agarra todo mundo todo mundo quiere planta entonces en la orden la persona está que me estaba comprando me dijo que ya días estaba buscando una cupido y que quería la cupido y así y yo le dije que contara que sí que yo le iba a mandar su cupido en la orden y otra plantita más que le agregué también por allí y al final pues la verdad que no sé yo andaba quizás ya bien en mente las plantas que habíamos hablado con ella por eso les digo miren que es muy importante para mí cómo hacer los enlaces por medio de instagram o de facebook porque yo me puedo ir a revisar bien toda la charla que hemos tenido ahí qué fue lo que estuvimos hablando y así para que no le ocurra algo como lo que me pasó y miren pues la verdad que lo he dejado así para que no me pasara y me terminó pasando se me escapó agregar la cupido ahí en su orden a la persona pues y ahora me va a tocar a mí puedes pagar por otro envío y la verdad que esté viéndolo bien estoy bien bien admirado porque no sé qué fue lo que pasó con esa orden como les digo que cuando son pocas pues uno trata de hacer todo bien pero cuando son un montón de órdenes no le da mucho a la cabeza y como ya les he explicado que estoy queriendo comenzar este negocio yo solo no no tengo a nadie que me ayude entonces a veces me hago bola y por eso es que yo dejo de de querer hacer todo por medio de ya sea de facebook o ya sea de instagram porque ahí me voy a ver todo lo que hemos comentado incluso ella me mandó lo que yo le dije acerca la cupido porque la verdad que no me acuerdo que le haya mencionado que le iba a mandar la cupido y ella me mandó una captura del mensaje que yo le mandé que le dije si cuente con la cupido y cuente con esta otra plantita porque eran dos plantitas las que yo le estaba prometiendo entonces ya ven que hasta ustedes mismos miren esta es la que voy a enviar a ella no sé si recortarle un poquito sus sus raíces para que no vean así tan largas ya voy a ver qué hago entonces les decía hasta ustedes mismos les les sirve el que quede por allí en lo que hemos hablado en el chat ya sea de facebook de instagram porque ustedes después no pueden encarar y decirme mire esto fue lo que me dijo bueno este le voy a poner piedrita aquí en la parte de de arriba por allí alguien también me regañó mejor cesar no es tanta explicación desde todo lo que haces porque a la gente casi que no le interesa saber toda tu vida así que hay disculpen que como les digo que soy bien parlanchín y se me salen las cositas que tal vez hay cosas que que quizás no las debería de decir pero en el momento que uno está por aquí pues se le escapa y se va así que hay perdón lo que yo quería hacer es irles más o menos diciendo cómo cuidaba yo esta planta y ya me puse a hablar de otras cosas miren está cupido que esté como ven la he tenido en esta maceta de barro y pues le doy riegos regulares como de cada 15 días ya les he dicho que acá del invernadero mis plantas casi no las riesgo mucho porque la humedad ambiental sube hoy que ya las temperaturas están aumentando miren este higuelo este tiene tres higuelos que ya 10 le quería remover está como les dije anteriormente la tengo dentro de la casa y pues no sé si la voy a dejar aquí en el invernadero la voy a llevar de regreso allá donde la tenía aunque adentro de la casa si ver le ha ido bien porque tiene estos tres higuelos que le vamos a remover hoy y vamos a aprovechar también de a donde el mundo de la maceta y de renovarle sus estrategias creo que lleva un año con este sustrato viejo como les decía que estaba hablando los vídeos de la cupido pero como ya me vine con esta otra planta por aquí y ya está también ya le puede decir más o menos como la cuida dentro de la casa que esté la cupido la río cada 15 días aquí en el invernadero y tiene una exposición solar plena desde que sale el sol hasta que hasta que se oscurece y este puede ser sustrato es el mismo sustrato que casi uso con todas mis plantas por aquí la hace la como se llama reproducción pues ya vieron que hago separación de higuelos y es el único método que estoy usando bueno ya he usado también de hojita ya leer cortado hojitas para para sacar higuelos también de ahí miren esta plantita que no se me quiere quedar aquí quieta pero me voy a sacar más sustrato para ponerle un poquito por acá y bueno así es que cuido la cupido y les digo que es en mi área y acá este siempre trato de compartirles y les explico les especifico que es una área bien húmeda siempre estoy en una humedad ambiental arriba de 70% hoy que tengo el el deshumificador pero como les digo que ya las las temperaturas ya están subiendo un poquito pues ya abro las ventanas del invernadero las puertas y así y eso me ayuda a que no se acumule tan alta la humedad ambiental dentro del invernadero esta planta este es un aloe no tengo el al día exacto de este aloe estuve tratando de buscar en internet pero me salía que se parecía bastante a uno que se llama crispas y el otro hace más cabe escapar el nombre pero si todavía no he conseguido el el aire real de este aloe así que no les voy a estar mintiendo por ahí hay disculpen que algunas veces tal vez yo no pueda mencionar bien los nombres de las plantas o si tal vez he agarrado una identificación errónea que no es la de la planta porque ya les he dicho que pues mis plantas yo antes las compraba así pequeñitas y no traían pues su super su haití porque en plantas pequeñas como que las compañías son tacañas y no quieren ponerle el nombre de la planta que uno está comprando pero ya que se había dicho grande pues yo ahí voy tratando de compararlas en internet para ver a cuál este creo que se parece he tratado también de usar unas aplicaciones que hay para los teléfonos para ver también la identificación de planta pero también veo que hay aplicaciones que no dan el correcto haití de la planta así que casi no me quiero meter en ese lío de cómo darles un 100% un nombre porque hay muchas personas que son así como súper súper bien este como es la palabra que quiero decir perfeccionistas que quieren exactamente qué planta es cómo se llama y así y pues como ya les dije anteriormente no soy profesional solamente soy apasionado y voy aprendiendo a cuidar estas plantitas entonces lo poquito que yo voy aprendiendo voy tratando de quererles compartir con ustedes para ver si también a ustedes les puede servir recuerden que yo les he dicho que sólo es una referencia cada cosa que yo haga no significa que a un 100% a ustedes les va a dar resultados al menos que estén en las mismas condiciones mías que tengan una humedad igual que la mía temperatura igual que la mía y así tal vez les puede funcionar pero ustedes pueden determinar si él vive en un lugar así y así de esta forma y yo en esta pues yo puedo hacer lo contrario que él está haciendo y me va a ir bien miren esta quedó linda aquí en este maceta esta es la maceta que tenía su madre así que como él está acostumbrado a estar por aquí no se va a resentir demasiado porque va a decir bueno estoy acá no más que mi mamá y mis hermanos se fueron bien mire voy a continuar por acá con estas otras dos macetas pequeñitas para los otros dos hijos los que me quedaron por allí está adentro de la casa yo le estaba regando una vez al mes porque en la casa cuesta como no hay flores de aire este no se seca tan rápido el sustrato en las macetas así que una vez al mes ha sido suficiente estar dando riegos adentro de mi casa y pues las que deje aquí pues creo que lo voy a ir cambiando un poco el ritmo de riego si las dejo aquí en el invernadero no sé cuál me lleve de regreso para el mismo espacio adentro de la casa pero si una vez al mes la regaba ya dentro de la casa y pues vamos a ver cómo les va si les hacemos ese cambio de traerlas para acá para el verdadero y en la casa de estado solo con con las luces que yo les digo que tengo en mi casa que son luces led para plantas que les conté ya en vídeos anteriores que yo cambié todo mi sistema de iluminación de mi casa y todo es para plantas así que por cualquier lado cualquier foco que le llegue iluminación es para el beneficio de las mismas plantitas así que éste no le había renovado el sustrato hace un año que la puse en la maceta esta que tiene esta más grandecita que acabo de dejar acá y pues éste así son los cuidos que yo le daba adentro de mi casa son muy diferentes a los cuidos que uno hace de sus plantas aquí en el invernadero así que para el cuido de plantas ten en cuenta donde tienes ubicada tu planta yo les hablo con respecto algunas veces ya les he mencionado creo que hay un vídeo por allí de cómo cuido yo mis plantas en en mi casa no sé si lo puse acá en él en este canal lo está en el canal del blog le presenté al principio de que estoy contento que llegué a mil suscriptores en el canal del blog también verdad así que muchísimas gracias a todos por su apoyo y este sí no sé si está por allá por el canal del blog no estoy 100% seguro pero por aquí anda un videíto que primero creo que hay uno que es el recorrido solamente de mostrarle las plantas que yo tengo dentro de mi casa pero también hay otro que hablo acerca de los cuidados de cómo cuido yo mis plantas que tengo adentro de la casa y es bien diferente a cuidar las plantas dentro de casa como cuidarlas aquí en el invernadero o también en el exterior los cinco meses porque yo tengo cinco meses mire este es el más grande cito que quedó en su en su maceta que que ya estaba acostumbrado y estos son los otros dos hermanitos y juegos que así me van a quedar les decía yo sólo tengo cinco meses para poder tener plantas en mi jardín en frente de mi casa que las temperaturas me lo permiten así que esos cinco meses que también tengo las plantas afuera en el jardín también requieren diferentes cuidos así que yo estoy como como les pudiera decir qué palabras que quiero usar que cuido las plantas de diferentes formas dependiendo en el lugar donde la planta está mis plantas que están dentro de mi casa las cuido de una manera mis plantas que tengo aquí en el invernadero las cuido de otra manera y las plantas que dejo en el jardín en frente de mi casa durante esos cinco meses que les digo que el tiempo me lo permite también las cuido diferente así que no sé si ustedes díganme si quieren que vaya haciendo también vídeos así bien específicos de de los diferentes cuidos que las plantas tienen de acuerdo al al lugar donde las tenemos ubicadas pues con gusto voy a tratar de hacer un vídeo más o menos de ese estilo miren me salieron tres pequeños y tres grandes así que por todo me salieron seis de este otro al oeste tampoco no le tengo su vida en su identificación perdón que se me traba toda la lengua este pero me salieron seis en estos tengo dos macetas de cerámica como estas que tengo aquí ahorita en la mesa que son así fácil entonces aquí voy a poner los dos más grandes citos que me han salido y creo que esos los voy a poner allá en mi jardín para ponerlos a la venta si alguien se enamora de ellos y los quiere comprar y por los demás este lo voy a poner el otro que me queda grande lo voy a poner en una maceta plástica así regular de esas normales y los pequeñitos pues ya saben que tengo las macetas estas pequeñitas donde allí voy a creciendo las plantas que vamos a reproducir así que nada no sé en los comentarios por allí déjenme tal vez vídeo futuros que quieren de que de que quiere que los haga o específicamente si alguien quiere que haga algún vídeo de algo que tal vez ustedes no se tengan curiosidad o quieran saber de qué es lo que yo hago por acá en este en este cómo se llama lugar que las temperaturas así son bien cambiantes y pues gracias a dios que hay poco a poco le hemos ido agarrando como el hilo a estas plantas de cómo poderlas irlas cuidando por acá y están las temperaturas ahorita súper súper bien cambiantes de un día para otro porque la semana pasada creo que les estuve comentando que cuando removí el plástico de acá del invernadero lo hice porque las temperaturas estaban súper altas que mis plantas ya se estaban hasta están escuchando que era un gran horno por acá y pues esta semana e incluso por eso ya estoy ya estoy otra vez fuera acá en el invernadero porque les digo que cuando las temperaturas están súper altas aquí un gran horno que yo no aguanto el estar aquí dentro del invernadero y tengo que hacer cualquier trasplante o cualquier trabajo que tenga que hacer con las plantas lo hago en la mesa de campo que tengo cabal allá enfrente de mi casa y pues allá me siento y por allá no da sol ni nada y ahí me permite poder trabajar y no puedo venir acá pero si me ven que ya este vídeo subió y estoy nuevamente por acá dentro del invernadero significa que las temperaturas han vuelto a bajar y estamos otra vez como que si fuera diciembre como que si fuera enero porque las temperaturas actuales ahorita esta semana todas las semanas han sido entre 30 30 fahrenheit eso es creo yo que como 3 grados centígrados recuerden que siempre le hago bolas ahí queriéndoles explicar a los que a los que cuentan en fahrenheit a los que cuentan en centígrados al estado las temperaturas así entre 30 bueno 29 ha sido la más baja pero 29 30 creo que son los mismos 3 no sé si son 2 o 3 grados centígrados y este la más alta que ha estado durante toda esta semana ahorita ha sido de 40 grados fahrenheit que eso quizá piensan como 4 o 5 grados centígrados así que hemos estado teniendo otra vez temperaturas súper súper heladas no más que ya no quise encender él como se llaman los calentadores lo dejé así como para que esté las plantas pues no estén de que sí de que no que caliente que helado entonces éste lo he dejado así porque también me dio la sorpresa de que de un día para otro pues las temperaturas subieron bastante y bueno todos esos cambios a las plantas les afecta que era siendo un poquito así que éste quiero ahorita como no se van a bajar las temperaturas a que sean temperaturas congelantes yo he estado viendo bien bien el pronóstico del tiempo y no hay así como heladas que sean bien bien frisantes o congelantes entonces las quiero dejar así para que ellas poco para que ellas se puedan adaptar naturalmente y que el cambio así brusco pues no les vaya a hacer demasiado daño entonces que mejor lo vayan dando a cual y la 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 naturaleza vaya cambiando así quiero que ellas también se vayan adaptando así que por el momento que no están las temperaturas tan congelantes que se vayan a congelar como lo que me pasó en en diciembre pues lo voy a dejar que todo vaya dando su curso de acuerdo a la naturaleza vaya queriendo que vaya pasando por acá en este lugar entonces así me pasa así me va pasando y pues así voy tratando de ir aprendiendo y viendo cómo es que tengo que ir cuidando a estas bellas plantitas así que nada yo creo que ya esto va haciendo todo por el videíto el día de hoy gracias por acompañarme gracias por siempre estar por aquí lo único les quería pedir un último favor ya antes de irme si en verdad estás por aquí y me quieres apoyar a te gusta lo que yo voy haciendo pues si me puedes regalar ahí un like o comentarme por allí que estoy viendo de que eso ayuda bastante para que esta familia vaya creciendo y podamos seguir creciendo y poder llegar a más personas que sean apasionados con estas plantas ahora bien si has llegado por aquí de casualidad pero no te gusta o no te llama mucho la atención lo que es este tema o no sos apasionado con estas plantas pues este gracias por haber llegado por aquí por habernos venido a apoyar aunque sea por un momento y pues no más decirle muchísimas gracias y pues a los que realmente si son apasionados con estas plantas y me quieren seguir apoyando pues no más pedirles por allí que si te gusta lo que hago que le des un like así youtube me ayuda como a poder ir creciendo porque si si llegas no le das like o no comentas o no haces nada youtube lo va tomando eso como que realmente tal vez no te ha gustado este contenido o no me quieres apoyar o no quieres que este canal siga creciendo entonces simplemente lo que él hace es no seguir lo recomendando no lo pone en el algoritmo para que pueda hacer que otras personas nuevas lo vean en el canal y pues eso le va afectando y se va quedando estancado y ya nadie más va viendo el canal y así pero si realmente te gusta y me quieres apoyar que es completamente gratis no gasta nada con esto le pediría y si puede dar la y si puede comentar si puede recomendar el canal y pues así youtube mira de que el vídeo pues está haciendo de agrado para las personas y que pueda llegar a otras personas también que le pueda llamar la atención o que también sea apasionado con este tema así que nada saluditos a todos estén donde estén y hasta un próximo videíto chavolín Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.